Música Me dice que en el 24 de entre las canciones importantes Mis amigos y mis padres también me han dejado Que soy nacido en la tierra, en el pueblo del Ense Y en el negocio del viento, se han arrimado la muerte Que yo no le hago un juego, aparte de mis colegios Sin montaño y con cerveza, también botellas de mí Música Tengo que irme al viento, pero también tengo miedo Música Tengo que irme al viento, por eso tengo lugar Música Música No se recuerdes, porque todos somos sabidos Las cosas de familia, porque somos bien unidos